Música Amigos, es un gusto para nosotros recibir aquí en nuestra casa al coordinador del Frente Amplio, Ricardo Erlich. Ricardo Erlich nació el 4 de noviembre de 1948 en el barrio Porvenir de la ciudad de Montevideo y pasó su adolescencia en el Cerrito de la Victoria. Cursó sus estudios en la Escuela Pública 137 y secundaria en el Liceo Damas o Antonio Larrañaga. Es doctor en Ciencias Físicas, egresado de la Universidad Luis Pasteur. Fue investigador del Centro de Investigaciones Científicas de Francia y participó de la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. Se desempeñó como docente de Bioquímica de la Facultad de Ciencias, fue director del Instituto de Biología y luego decano en la Facultad por dos períodos. En 2019, la Facultad de Medicina le entregó el título doctor honoris causa. Militó en el Movimiento de Liberación Nacional, estuvo preso y exiliado durante la dictadura, fue intendente de Montevideo entre 2005 y 2010 y ministro de Educación entre 2010 y 2014. El mes pasado, el Plenario Nacional del Frente Amplio lo eligió como coordinador transitorio de la Fuerza Política hasta el mes de diciembre, cuando las elecciones internas del partido elijan una nueva conducción. Durante los últimos años de su carrera científica, se especializó en epigenética, el campo de la ciencia que estudia modificaciones funcionalmente relevantes en el genoma que no implican cambios en la secuencia de ADN. Debe ser, además de su faceta política por la cual lo estamos invitando hoy, uno de los hombres con más condecoraciones y distinciones por sus estudios, por su formación como científico. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo anda? Es muy grato estar aquí con ustedes en este canal. Si estuviera Mujica, diría, tuvo que agarrar esta changa del coordinador del Frente Amplio. No estaba, por lo menos, en sus planes. No estaba en los planes y tuve que agarrar esta chanquita, yo creo que sí, es la mejor expresión. ¿Sabes? Con esta noticia que dábamos en el cierre del informativo, nos cambió un poco también la estructura que teníamos. Pero recién estábamos informando, porque Mujica, a ver si vamos en orden, Mujica acaba de decir hace un ratito en un comité de base que en una semana se va a conocer un candidatazo para la presidencia del Frente Amplio. Los periodistas nos pusimos a buscar un poco de qué se trataba y llegamos a que el nombre es... Le ofrecieron a ustedes a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, que pase a ser el presidente del Frente Amplio. Bueno, hay distintos nombres arriba de la mesa. Hay todo un procedimiento para variar los candidatos. El nombre de Fernando Pereira es un nombre potente. Es un muy buen nombre. Hay otros nombres muy fuertes, muy potentes, y lo creo que muestra que hay una renovación en marcha, lo cual es muy satisfactorio. Y no solo para el Frente Amplio, creo que es bueno para la política, para lo político, este proceso de renovación. Y ahora el Frente sigue procesando, tiene una serie de instancias, para llegar a la elección de su presidente o presidenta. ¿Habló con Fernando Pereira? No en estos últimos días. ¿Pero propósito de esta postulación? No, no aún. Hay varios nombres y me debo de acompañar este proceso con la independencia que corresponde, el respeto a los distintos nombres que pueden estar arriba de la mesa. Sí, está el de Sibila, Ivonne Pasado también. Hay varios nombres, hay todo un proceso de validación de los candidatos. Hay un estatuto que fija muy bien cómo se definen las candidaturas. Cómo llegan las propuestas, pero son nombres que empiezan hasta arriba de la mesa y son todos, son nombres muy buenos. El de Fernando Pereira, yo creo que cualquiera de ellos honra al Frente Amplio sin ninguna duda y todos son señales de una renovación, de una mirada hacia adelante. Que esté presente el nombre de Fernando Pereira es altamente positivo. Recién le pude escribir a Fernando Pereira por WhatsApp, nada más, y nos estaba respondiendo que él está dispuesto a aceptar la presidencia del Frente Amplio dependiendo de los consensos que haya en esa fuerza política. ¿Qué sería? ¿Un candidato único? Si es Pereira, por ejemplo. Hay una agenda fijada, este próximo sábado hay un plenario nacional que es el organismo máximo de conducción del Frente Amplio que tiene que definir, tiene que alcanzar ciertas mayorías para definir el proceso electoral. Hay un estatuto vigente que es el que, desde siempre, que define un procedimiento que admite algunas excepciones en cuanto al mecanismo pero que esas excepciones para ser validadas requieren mayorías muy especiales. En particular, digamos que las opciones centrales son un procedimiento previsto estatutariamente que pasa por un Congreso y que si no se alcanza a ciertas mayorías para elegir al presidente o presidenta, se va a una elección directa y han habido excepciones y cláusulas excepcionales que habilitan a una elección directa sin pasar por el Congreso que requieren esas mayorías especiales. Pero para poder ser candidato hay que validar eso con una propuesta. La propuesta de los candidatos tiene que llegar a las instancias de decisión con un quinto de los adherentes al Frente Amplio lo cual requiere un respaldo previo importante para después validar la candidatura. Todo eso está previsto y se va a iniciar, bueno, se va a definir esto, cuál de las vías se va a seguir y termina en todo caso el 5 de diciembre con un Congreso entre medio en los primeros días de octubre. O sea que son pocos meses para terminar este proceso. ¿Qué Frente Amplio encontró usted ahora, nunca se fue del Frente Amplio usted, pero estaba un poco, digamos, retirado, dedicándose a la docencia. Y ahora, ¿qué Frente Amplio encuentra en este sentido? Usted habla de la palabra renovación. El Frente Amplio, digamos, falleció el doctor Tabaré Vázquez, Mujica, ya muy veterano, está también bastante en su casa, Danilo Astori, también con algún problema de salud, también un poco retirado. Es una pregunta importante e interesante. El Frente Amplio es una fuerza política que sufrió un fuerte desgaste durante un largo proceso de desempeño del gobierno nacional con todo lo que eso implica para cualquier fuerza política y particularmente una fuerza política que se basa en una estructura donde hay una coalición de sectores con un movimiento y ese movimiento está compuesto por más de 400 comités de base distribuidos en todo el territorio. Esa estructura de movimiento tiene la responsabilidad de la mitad del plenario nacional para tomar decisiones. Es una fuerza política que requiere una democracia interna muy fluida. El ejercicio del gobierno durante largos periodos, tanto departamental, en muchos casos, y Montevideo por largo tiempo y nacional, producen desgastes, desgastes en la estructura, desgastes en las personas y eso tiene costos. Y ese desgaste se acompaña, se acompañó de una derrota electoral, pero ese proceso todavía estaba siguiendo con una... Bueno, la derrota tiene sus causas. Sí, ustedes tienen un documento así, incluso de balance. Hay un documento de base para... Todavía no se resolvió nada sobre... Eso va a ser tratado en un congreso. Ese documento recoge opiniones de ese conjunto de espacios que constituye el Frente Amplio y se lleva a un... Se está discutiendo a todo nivel y se va a hacer una síntesis en un congreso en ya casi pocas semanas. Le pregunto esto porque... Cambió el panorama. Cambió el panorama estas últimas semanas, yo creo. No sé si hoy recorrió Montevideo, si las cámaras del canal recorren Montevideo. Sí, sí, por el día del comité de base, me dice. Pero no sé si vieron lo que pasó. Ustedes tienen una cobertura nacional. Lo que pasó en el país y lo que pasó en Montevideo, realmente había un ambiente de fiesta, de esperanza, de alegría. Ha habido un cambio importante en estas últimas semanas. El tema de las firmas... Ahí puede estar uno de los factores, ¿no? Del cambio de ánimo a la militancia. Marca un punto de inflexión. Erlich, ahora vamos a ir a hablar de ese punto también porque me quiero mantener un rotito más, un segundo más en este documento de ustedes que están trabajando, que usted trabajó en la redacción incluso, un documento de balance de por qué el Frente Amplio digamos, llega a este momento tres gobiernos consecutivos, una cosa histórica también, y una derrota. ¿Cuánto pesó, me preguntaba, cuánto pesó el caso Sendik? ¿Cuánto pesó el tema de la seguridad? Pero quiero que escuchemos este tape de Danilo Astori que marca un punto, que también puede ser... Todos son, me parece, explicaciones, ¿no? Él habla sobre el tema de la regasificadora. Lo vemos. Hicimos una regasificadora para venderle gas a la Argentina que no tenía ningún sentido. O sea, ni siquiera supimos parar a tiempo un proyecto que ya nació desde el principio, en un proyecto que no tenía lugar en la práctica, no tenía realidad, no tenía futuro, porque ya estaba transformada. Vuelvo a repetir, estructuralmente, esto es profundamente la matriz energética del país a favor de la energía eléctrica y no del gas natural. Vamos a decir que Astori, Danilo Astori, ex vicepresidente, ex ministro de Economía del Gobierno, hizo estas declaraciones con nuestros compañeros de buscadores. ¿Ese es un punto también, la regasificadora, que está en ese documento? No, no está la regasificadora de manera particular. En el documento se hace... El documento es una síntesis de una serie de puntos de vista y que ponen en relieve algunos aspectos que son importantes de asumir con fuerza, con energía. Ese desgaste del que hablamos se acompaña de algunas, digamos, problemas en lo que es una fuerza política, fuerza esencialmente democrática y donde hay una diversidad de opiniones, de puntos de vista que hay que lograr sintetizar y demás. Pero se dice, perdimos por esto, esto y esto para tratar de... de solucionar, ¿no? A ver, no, cuando... Primero, lo primero que hay que señalar es que una fuerza política, no es frecuente una fuerza política haga una autocrítica de cara a la ciudadanía y esto es muy importante y yo creo que es muy valioso. No es frecuente, recorra un poco nuestra propia historia de nuestros partidos. Eso es lo primero. Lo segundo es que... se trata de ir a los temas centrales y al lado de ver las sombras y los errores que los ha habido, también se hizo mucho y hay que poder valorar todo el camino recorrido con la transformación muy grande del país que va desde los cambios estructurales potentes, el sistema de salud como contamos hoy, se vio el rol que cumple... Sí, la reforma tributaria también, el primer gobierno de Vázquez. La reforma tributaria, todo el sistema de protección social que fue muy importante y una cantidad de procesos de reforma, lo que fueron los cambios en el interior, se habla mucho de la educación, pero los invito, ustedes recorren el interior a ver lo que ocurre en cada pueblo con sus centros de educación inicial, con sus liceos, lo que ha sido la transformación de la enseñanza terciaria con la Universidad de la República o la UTEC, entre otras cosas. Entonces hay que poner todo eso en una agenda donde de muchas actividades contiene necesariamente errores. Entonces hay que valorar todo. Eso en cuanto a lo que es a ciertos errores, pero después están lo que es las consecuencias de un desgaste y otro tipo de problemáticas que no es evaluar si un error si estuvo bien notando cual cosa, sino algo mucho más profundo que hace al propio proyecto político y de la forma de trabajar. Eso es lo que preocupa. Hoy Mujica, que en el día del comité de base fue a un comité de base y recorriendo precisamente, habló con los medios de comunicación y habló de que el Frente Amplio también o sugirió, o recomendó que el Frente Amplio vuelva a poner mucho la mirada en el interior del país. ¿Lo compartimos? Mire lo que dijo. Yo no me lamento que el Frente haya perdido. No es tan importante. Me lamento lo que está sufriendo el pueblo uruguayo. Eso. Eso es lo que me lamenta porque las herramientas políticas no son iglesia. Son herramientas para luchar por el bienestar de la gente. Y este es el problema. Y si perdimos fue por incapaces. Porque no le dimos pelota al interior del país. Porque no lo recorrimos. Porque lo abandonamos cuando más nos precisaba. Porque no alcanza con hacer. Hay que generar conciencia. Y la gente no tuvo conciencia en el interior que las ocho horas para el peón rural se fueron exponiendo porque luchamos y porque estaba al frente. Sencillamente. Pero no se lo pudimos hacer hacer conciencia. Bueno, ahí los blancos fueron fuertes en el interior que ganaron 15 departamentos de 19. Erlich, el Frente Amplio dejó un poco de helado al interior. Bueno, me hizo ver dos videos con dos hombres sabios que piensan más allá de la propia fuerza política. Claro. Y hoy esto lo que escuchamos de Mujica tiene que ver con su pregunta de antes. Hay problemas que son errores de gestión. Y la gestión es muy importante y está en la tapa del libro para cualquier gobierno con cualquier proyecto político hacer buena gestión. Pero eso no alcanza. Y acá los problemas y en una autocrítica el tema es esencialmente político del proyecto más global no un tema de gestión donde hay que reconocer errores y valorar el camino realizado al mismo tiempo. El tema del interior es un tema central. Se hizo mucho en el interior pero hay algo que es importante que es se tiene que trabajar con la gente se construye con la gente no alcanza con hacer cosas hay que hacerlas con la gente fortaleciendo el entramado social al lado de la gente de ese punto de vista las palabras de Mujica son realmente importantes al subrayar eso con su particular vehemencia. Quiero agregarle que en esta etapa que es de transición que me ha tocado compartir y me han honrado con la confianza junto con María José Rodríguez como co-coordinadora este tema está arriba de la mesa y escuchamos las voces de todo el movimiento frenteamplista del interior que hoy fue una fiesta en los comités por todos lados y mucho entusiasmo mucha fuerza pero hay que estar presentes allá y la mesa política que es el organismo de gestión política regular empezó a reunirse en el interior no para llevar la mesa política al interior sino es una mesa política nacional que debe sesionar que debe asumir sus responsabilidades en todo el país eso a todo nivel y hoy no hay distancias no hay distancias por muchísimas razones y muy particularmente por todo lo que hemos aprendido durante este periodo de pandemia a utilizar los medios de comunicación para comunicar para participar para estar cerca y que creo que ha llegado para quedarse ¿cómo ve usted al gobierno? le pregunto esto porque varios del Frente Amplio dicen que es un gobierno soberbio el Frente Amplio entre los temas que tiene para revisar es que también el desempeño del gobierno lo llevó por largos periodos incluyo la experiencia departamental de la cual también me siento responsable hace a veces que incurramos en ese camino que es definido como uno de los pecados capitales que es la soberbia y la soberbia es realmente madre de muchos y poderosos errores es preocupante que la que la 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 imagen que tiene el gobierno sea de soberbia hay que escuchar y hay que escuchar y construir y fortalecer la democracia requiere saber gestionar el disenso la oposición los adversarios políticos que confrontan sus opiniones en un contexto donde la construcción democrática requiere un componente de mayor humildad sobre todo de los gobernantes el otro día apenas usted asumió y lo recibió el presidente de la república si este le digo por esto que me está diciendo de la soberbia y yo creo que fue un gesto importante que lo honra y lo aprecié así y fue un encuentro yo creo que es una señal que valoramos muy positivamente de separar lo que es la responsabilidad de los partidos políticos de cuidar y construir la democracia son pilares de la democracia y hay que lograr prestigiar la política por lo que vale que ha sufrido embates diversos en los últimos tiempos y no solo en nuestro país a nivel general y al mismo tiempo eso en un contexto donde hay una oposición que tiene que ser vigilante donde se confrontan se confrontan modelos de país proyectos de país y creo que la entrevista con el presidente de la república y el gesto que ha tenido en invitarme apenas a asumir esta nueva tarea también tenían ambos teníamos presentes que en el horizonte que en estos días y en los meses que vienen vamos a tener una agenda política particularmente dura con el tema del referéndum que van a ser meses de intensos debates ¿Usted cree que el Frente Amplio va a plantear una oposición más firme de aquí en más ahora que la pandemia está aflojando? A ver a medida que afloja la pandemia van apareciendo los problemas del país los otros problemas con fuerza se va llevando adelante un proyecto apoyado en lo que propone lo que admite la ley de urgente consideración que tiene que ver con temas centrales para el país y que comprometen el futuro del país a largo plazo estoy pensando en las empresas públicas estoy pensando en los temas de educación pensando en la cantidad de temas que están arriba de la mesa pensemos ahora el tema de ANCAP algunos elementos que están en la rendición de cuentas referidos por ejemplo a ANTEL y otros y por otra parte algunos otros digamos pasos que van en la agenda gubernamental como el tema del puerto que realmente es altamente preocupante por su impacto en el país en la soberanía del país las incertidumbres y los compromisos que genera y que esto fue detallado en forma muy clara por los senadores las senadoras del Frente Amplio en la interpelación reciente el otro día estuvo aquí aquí con nosotros ahí mismo sentada donde está usted ahora la vicepresidente de la república Beatriz Argimon y le había preguntado si hubo una luna de miel en definitiva siempre cuando ganó un gobierno se dice que hay 100 días de luna de miel en este caso por parte del Frente Amplio digamos y ella entendía que no que no hubo luna de miel pero vamos a escucharla y con el Frente Amplio cree que hubo luna de miel le adelantó y estuve hablando con el senador Sergio Botana él entiende que no hubo luna de miel que ahora salieron a golpear más duro si se quiere usted como lo ve si no yo tampoco vi esa luna de miel de pronto porque la vida parlamentaria si bien obviamente el primer año la situación ameritaba que hubiera permanente diálogo también es verdad que hubieron posiciones muy notorias desde el inicio mismo de la pandemia cuando el presidente asume como eje de nuestro trabajo la libertad responsable en todo el manejo de la pandemia no se estaba de acuerdo y permanentemente habían como advertencias o aseveraciones que iban por otro lado es decir no yo no lo vi realmente como luna de miel estos líderes no hubo tregua no creo que la haya de escapar adelante yo entiendo que la percepción que tiene que manifiesta la vicepresidenta de la república desde su posición en el parlamento debe haber percibido así el parlamento es la caja de resonancia de la ciudadanía en toda su diversidad sin embargo mi recuerdo de esa etapa es distinto primero el gobierno se instala y encuentra una oposición una fuerza política la fuerza política mayor del país que sufrió la elección sancionó una derrota de un proceso medio de un proceso de desgaste o sea que estaba en un momento de debilidad que tenía que recomponerse y un proceso de desgaste y de cuyas consecuencias todavía siguieron en cierto tiempo es decir que la fuerza política no estaba estaba en un momento particularmente débil en los primeros tiempos pero se instala tempranamente la pandemia muy tempranamente y lo que yo recuerdo es la mano tendida es una propuesta de acuerdo nacional es la visita de una delegación del frente con su presidente y un grupo de senadores que va a ver al presidente de la república con una serie de propuestas con una mano tendida pocas semanas después me tocó compartir con mucho honor participar en un equipo coordinado por el convocado y coordinado por el doctor Tavares Vázquez se hace una propuesta en relación sobre el tema de la pandemia analizándola en distintos escenarios y proponiendo una serie de propuestas en lo cual la primera cosa era el acuerdo nacional recordará que el presidente de la república visitó al doctor Vázquez con ese documento subrayado donde también era una mano tendida en otras oportunidades hubo una mano tendida durante la pandemia la señora vicepresidenta recibió una propuesta del bueno pero ahí el frente amplio yo entiendo que es importante presentar propuestas pero había propuestas de un subsidio grande para prácticamente buena parte de la población que estaba con problemas laborales más allá del contenido de las propuestas la cuarentena también que se estaba planteando el gobierno iba por otro lado vamos por parte hay dos partes sino que existe por un lado hay una propuesta con una serie de elementos en diálogo se puede discutir esto sí esto no esto más o menos y se instala el diálogo donde se discute y se acepta una parte o no se acepta pero se instala una mesa de diálogo y esa voluntad de compartir la responsabilidad aún en el disenso aún no aceptando las propuestas pero usted refirió otro tema que es el de la cuarentena y eso se mencionó y después quedó como un elemento que era una bandera del frente amplio de algunas el sindicato médico el sindicato médico en realidad frente a lo primero se quedó como esquematizando después caricaturizando una posición a distinto nivel quedó en la comunicación pública así y nunca fue exactamente eso lo que se hablaba era de medidas de restricción de la movilidad que en aquel momento tampoco se discutió hasta cuándo ni cómo y de hecho hubo una restricción importante de la movilidad que acompañó el primer periodo de control de la pandemia que fue realmente exitoso se nos terminó el tiempo nos queda un minuto nada más la verdad que pasó rápida la entrevista pero no quería dejar de preguntarle esto que en realidad siempre se lo quería preguntar y hoy tengo la oportunidad usted fue intendente de Montevideo 2005-2010 exacto ¿está bien? 2005-2010 usted fue el jefe acá de la capital en el 2008 le entrega las llaves de la ciudad a Daniel Ortega el presidente de Nicaragua un hombre que para algunos es un revolucionario para otros un dictador tenemos un minuto vaya la pregunta tenemos un minuto para la respuesta pero quería ponerle este contexto para que la gente supiera que se le da la llave de la ciudad de Montevideo un reconocimiento importante a este hombre que muchos hoy lo acusan de dictador además hay acusaciones de otro tipo como que había tenido relaciones sexuales con su hijastra eso fue la justicia fue su hijastra la que lo denunció además ahora con el tiempo y vio que usted le tocó entregar esa distinción habría que rever eso ¿cómo lo vive? yo recuerdo muy bien a lo que usted refiere la Intendencia de Montevideo tiene distintos distinciones hay distinciones cuya iniciativa toma la Intendencia la puede tomar el Intendente la Junta Departamental pasa por la Junta que es la ciudadanía ilustre la visitante ilustre cuando viene alguien del exterior todo eso requiere un trámite y es una distinción especial no está obligado a hacerlo en cambio las llaves de la ciudad es un gesto diplomático cuando viene un mandatario de un país extranjero que sobre todo cuando hay una solicitud diplomática se hace de oficio y que no implica una distinción particular sino es la recepción que la ciudad le da a un visitante extranjero sea cualquiera cual sea y ya no tengo en mi memoria todas las llaves que se pudieron dar pero es un acto diplomático esencialmente yo recuerdo muy bien cómo se tomó la iniciativa quién la tomó y por qué y una vez que se plantea es una obligación prácticamente de quien es el responsable en ese momento de cumplir con la responsabilidad me acuerdo cuando vino Mario Vargas Llosa premio Nobel de literatura no se le quiso dar no se le dio la distinción creo que era de ciudadano ilustre en ese caso o visitante ilustre yo estuve acompañando yo era ministro de educación en esta ocasión y acompañé a la intendenta Montevideo que era un libera en un acto solemne en la sala de los campos de la intendencia donde se le entregó una distinción que yo no recuerdo cuál era pero fue un acto solemne yo creo que se refiere a otra cosa que fue una discusión en la Universidad de la República cuando se consideró si darle el diploma al doctor Honoris Causa sí o no se discutió y se lo terminó dando es cierto distinción que tiene usted además la de la Facultad de Medicina Ricardo Leche gracias por haber venido ha sido muy grato muy amable muy amable amigos dejamos por acá han sido más que amables ustedes también nos vemos mañana como siempre gracias buenas noches